Hola, muy buenas. Ya parece que está aquí, o le queda muy poquito, a la Ley de Seguridad Ciudadana, aunque más bien se podría llamar Ley de Seguridad para los Políticos, porque según hemos podido saber, o lo que se sabe de esta nueva ley, lo que hace poner contra las cuerdas a todos aquellos sectores, o a todos aquellos que puedan incomodar a sus señorías. Esta ley, esta nueva ley de Seguridad Ciudadana, que parece un poquito intolerante, por lo menos es lo que me parece a mí, utilizando palabras así muy reembombantes como seguridad, tolerancia y tal, lo que hace realmente es intimidar, poner, ya dicho, contra las cuerdas, a los sectores molestos, para su señoría, para los políticos. A mí esto no me parece bien. No me parece bien, por ejemplo, se va a poder multar hasta con 600.000 euros la grabación y difusión de imágenes de los agentes de la Seguridad del Estado, o de los antidisturbios, en el ejercicio de su trabajo. Yo no creo que nadie quiera grabar a los policías, a los antidisturbios, a los agentes de Seguridad del Estado, ejerciendo su trabajo. Yo creo que lo que la gente querrá grabar es a esos agentes de antidisturbios, o agentes de la Seguridad del Estado, cuando se exceden en el ejercicio de su trabajo. Eso es lo que creo yo. Luego también se va a poder multar, hasta con 600.000 euros, los escraches. Los escraches los van a poder multar hasta con 600.000 euros. Pero vamos a ver, no quedábamos en que la calle era de todos. No quedábamos en que si tú vas por la calle te pueden grabar o te pueden... ¿Eh? ¿Por qué? Entonces, a ver, a ver. En todo caso, sería, no sé, un juicio de faltas o una cosa así. Hay otro artículo que lo voy a leer porque dice exactamente que también se va a poder multar hasta con 600.000 euros la perturbación grave del orden en actos públicos, religiosos, deportivos o espectáculos de otro tipo. Yo lo siento muchísimo por la tuna, pero la ha cagado. La tuna la ha cagado. O sea, en orden a la perturbación grave del orden en actos públicos, religiosos, deportivos o espectáculos de todo tipo, no, de otro tipo, la han cagado. Así que estos políticos es que ya no respetan ni las tradiciones. Bueno, vamos a hablar con un señor que está muy enfadado porque por causa de esta ley le ha caído, le puede caer una muy gorda. Vamos a ver, ¿por qué protesta usted? Pues es que me ha denunciado el inquilino de una casa que le tengo alquilada porque dice que le hago escrache. ¿Y eso? Pues nada, que no me paga. Y claro, yo voy a la puerta de la casa a ver si le veo y a ver si consigo que me pague, pero dice que estoy vulnerando el derecho de su familia y no sé qué. Y que me va a denunciar por escrache. Bueno, pues nada, pues yo lo único que le digo es que una vez que se apruebe esta ley, dése usted por jodido. Bueno, y ya nada más. Para despedirme voy a decir adiós, pero antes quiero dejar un mensaje directamente a Mónica Bellucci. Mónica, esta semana que viene no voy a poder grabar muy posiblemente los vídeos de Infolibre porque voy a estar de viaje fuera en un sitio donde no voy a poder grabarlos. Grabarlos, pero no te preocupes, no es que me pase nada, estoy bien, pero no voy a poder grabarlos. No te preocupes, tú tranquila, Mónica. Además no te preocupes que te traeré algo bonito, algún regalo, algún detalle, no sé, pues una funda esa de plástico para meter el libro de familia, algo de eso. Mónica.